Dulce silbido que sube de intensidad. El oficio que lucha por no extinguirse es aquel de los hombres y mujeres que se dedican a endulzar los paladares de sus comensales con camotes tatemados. Como don José Reyes, originario del pueblo de Santa Anita, en Tlaquepaque, quien su familia fue de las pioneras. Como 40 años ya, yo creo que estamos trabajándolo. No trabajaba yo en esto, sino que desde niño aprendí todo esto y en la casa. Se ha vuelto un trabajo de generación en generación. Sin embargo, pese a los años, don José señala que sigue trabajando a la antigua, con leña prendiendo el horno para que no pierda su sabor. Unos trabajan con diésel y están tratando con diésel y no sabe igual. Sabe a petróleo, el olor y todo. Y aquí la leña le da otro olor y aparte de eso agarra mejor sabor. El proceso para llegar al resultado final conlleva de varios días de trabajo. Pues hay que subirlo al sol tres días, tres o cuatro días, depende de lo grande. Cuando está muy grande, pues lo dejamos hasta cuatro días para que salga más dulce. Después de todo el proceso, el camote está listo para llevarlo al horno y empezar a tatemarlo. Pues nosotros dejamos el horno muy caliente que en una hora y cuarto, una hora, una hora, diez minutos, ya está. Luego empieza a dar el olor. Sí, sale el olor. Aunque lo está tapado con barro, sale el olor de todo modo. Todas las mañanas salen a las ocho y media y se dirigen a venderlos a Tlajomulco, Toluquilla y Santa Anita, donde ocurre la magia y el arte de comer camote tatemado. Carla Sauceda, Azteca Noticias.